Hola amigos Solidarios Manantial, les presentamos al caso de Sacha, esta canina que fue víctima del terrible caso de Sofilia hace dos años en el barrio La Libertad, junto con el acompañamiento de la policía, pues queríamos hacer el rescate, es una canina que pues estuvo bastante, sufriendo bastante este tipo de maltrato, ahora pues está bastante dócil, es adulta, está madrinada por el doctor Santaella, hacemos una cordial invitación para que la gente nos siga colaborando, nos siga ayudando en esta causa, para así poder ayudar a más perritos en la calle que tanto lo necesitan.